el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante mezcales ovnis mitos leyendas fantasías y puebla un montón de cosas que podemos observar en nuestro estado síganos todo este programa hola mi nombre es daniel anaya y esto es ciencia aplicada el día de hoy me encuentro en un jardín súper chiquito y súper bonito que se llama el en agarro se encuentra en el zócalo de la ciudad de puebla en uno de esos espacios que no te imaginas así que si quieres venir y pasarte un momento relajado pues te invito a que llegues aquí mira está precioso por otro lado el consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla concitet para los cuates está buscando visibilizar estos espacios pero no sólo estos espacios también a la gente los problemas sociales los problemas culturales los problemas económicos los problemas científicos por ello se ha encargado de hacer un proyecto sumamente grande que va desde redes sociales convocatorias científicas y programas de televisión como este en el apartado de convocatorias en este momento tiene una sumamente interesante si tú hablas alguna lengua materna te invito a que te comuniques con el consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla puesto que estamos tratando de buscar traducciones del español o de cualquier otra lengua a lenguas maternas ya sea a totonacú tepegua entre otras continuamos en ciencia aplicada una leyenda es una narración oral que se caracteriza por ser un relato muy breve contiene elementos tomados de hechos reales y con gente común lo que hace que nos emocionemos y nos identifiquemos pensando en que nos pudo suceder a nosotros son en verdad algo que a todos nos emociona escuchar sobre todo cuando se van aderezando al pasar de boca en boca haciéndose cada vez más potentes las imágenes entre más colectivas se vuelven hay tal variedad que podemos clasificarlas por ejemplo se encuentran las leyendas urbanas o sea lo que la gente comúnmente cuenta que a diferencia de las leyendas tradicionales como la nahuala ocurren en tiempos antiguos mientras que las leyendas contemporáneas son urbanas es decir con hechos actuales como los avistamientos de ovnis en diferentes puntos de nuestro estado y este es un tema de que vamos a hablar hoy en polia científica yo soy germán 10 bienvenidos el fenómeno ovni tal y como se conoce actualmente surge en 1947 con un piloto privado llamado Kenneth Arnold el cual declaró haber visto objetos que volaban de forma errática como si fueran unos objetos lanzados sobre el agua tal cual como cuando lanzan las piedras y hacen los patitos algo así de ahí se origina el término platillo volador con esto todo el revuelo de los fenómenos comenzó la gente comenzaba a voltear al cielo buscando rastros de civilizaciones avanzadas que roban vacas y hacen figuras en el campo todo esto se dispara todavía más en los años 80 cuando surgen las primeras cámaras de mano portátiles y con ello las primeras imágenes todas borrosas y muy mal enfocadas convirtiéndose en un fenómeno mundial cada lugar tiene sus propias historias y leyendas acerca de estos fenómenos y Puebla no es la excepción pero veamos qué dice la ciencia respecto a nuestro top número 3 de los sitios de avistamientos más importantes en nuestro estado 1. La laguna de Chichica ubicada en el municipio de Tepeyahuaco de Hidalgo se trata de un lago cráter de 2 kilómetros de diámetro cuya agua salina es muy peculiar tanto como las leyendas que se cuentan en este lugar desde sirenas civilizaciones perdidas y por supuesto naves alienígenas sin embargo estas últimas tienen una posible explicación científica muy plausible la laguna se encuentra en el corazón del eje neovolcánico un lugar de alta actividad tectónica ideal para la salida de gases ionizados o sea con carga los cuales van a generar destellos luminosos al inflamarse en el aire provocando la ilusión de ver objetos brillantes que entran y salen de la laguna 2. El volcán Popocatépetl este ha sido la llamada base extraterrestre por excelencia noticias de los avistamientos durante las repetidas erupciones han dado la vuelta al mundo las imágenes son contundentes hay objetos brillantes que se ven alineados al cráter y una de las posibles explicaciones ante estos fenómenos tiene su origen fuera de nuestro planeta pero con tecnología terrícola según datos de la NASA existen alrededor de casi 5.000 satélites orbitando nuestro planeta y poco más de 17.000 objetos llamados basura espacial muchos de estos objetos pueden reflejar la luz del sol y ser visibles en condiciones adecuadas observándose como objetos metálicos que se mueven erráticamente generando destellos luminosos 3. San Baltasar Ratlimeyaya Sin duda el lugar más popular de nuestra lista ubicado en el municipio de Atlixco recibe una gran cantidad de turistas ufólogos o sea las personas que estudian el fenómeno ovni incluso cuenta con una escultura de un platillo volador hecho con chatarra su fama coincide con la inauguración del aeropuerto internacional hermano Cerdán las luces de los aviones en un lugar con poca o nula contaminación lumínica pueden provocar efectos visuales poco comunes conocidos como los Foo Fighters de ahí tomó el nombre la banda los cuales consisten en destellos esféricos producidos posiblemente por la reflexión de las alas del avión para concluir me gustaría comentar que la ciencia no ha podido dar explicación a todos los avistamientos hay casos que escapan a cualquier justificación razonable pero no te confundas el hecho de que existan cosas que aún no podamos comprender para nada significa que sean extraterrestres posiblemente aún no tenemos el conocimiento necesario para dar una explicación tan es así que el término ha cambiado antes era objeto volador no identificado o sea ovni para ahora ser fanny fenómeno aéreo no identificado para ir eliminando del imaginario el concepto de objeto o nave ya que es tan potente la fuerza de esta narración que siempre imaginamos que esas naves vienen con seres pequeñitos con una gran cabeza y ojos rasgados pero veámoslo así nosotros como civilización hemos llegado a nuevos planetas recientemente a Marte pero nuestras naves no están tripuladas ya que son únicamente de exploración que es lo más seguro y es obviamente lo más práctico como pudimos observar las leyendas son súper interesantes y forman parte de nuestro acervo cultural te invitamos a conocer más de nuestras leyendas poblanas haciendo un recorrido por el centro vivamos nuestro legado y tradición siendo los mejores turistas de nuestro estado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!